También el trabajo humano es un artículo susceptible de cambio con beneficio, lo mismo que cualquier otra cosa. Thomas Hobbes, Leviatán. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El capítulo 8 abre con lo que probablemente es la formulación más abiertamente islámica de todos los textos de Cervantes. Bendito sea el poderoso Allah, dice Amethe Ben-Heli al comienzo de este octavo capítulo. Bendito sea Allah, repite tres veces. Es fácil tomar esto como otra simple expresión de los juegos en cuanto a la problemática autoría de la novela. Sin embargo, estas también son las primeras palabras del Corán. Y como señala Francisco Rico, los moriscos españoles tradicionalmente cantaban la frase tres veces al atardecer. Observemos que mientras la primera salida de Don Quijote comenzó al amanecer, la aventura de la segunda parte comienza al atardecer. ¿Y a dónde se dirigen nuestros héroes? El Toboso, una ciudad que algunos estudiosos consideran fue el hogar de muchos moriscos que se trasladaron allí después de la Guerra de las Alpujarras de 1568 a 1571. A continuación, tenemos un recordatorio comiquísimo de los buenos augurios asociados con los sonidos de Rocinante y del asno de Sancho. Apenas se hubo apartado Sansón, cuando comenzó a relinchar Rocinante y a suspirar el rucio, que de entre ambos, Caballero y Escudero, fue tenido a buena señal y por Felicísimo Agüero. Los suspiros de la montura de Sancho son un eufemismo de sus flatulencias, consideradas como buenos augurios desde la Antigüedad. Sin embargo, Cebantes lleva el significado de las flatulencias todavía más allá. Aunque, si se ha de contar la verdad, más fueron los suspiros y rebuznos del rucio que los relinchos del Rocín, de donde coligió Sancho, que su ventura había de sobrepujar y ponerse encima de la de su señor. ¿Sabías qué? El pueblo de El Toboso, hogar de Dulcinea, además de muchos moriscos después de la Guerra de las Alpujarras, de 1568 a 1571, se encuentra a 10 kilómetros hacia el noreste, de donde se construyeron unos molinos de viento hacia finales del siglo XVI. Ahora Sancho recuerda los episodios de la primera parte, en el corazón de Sierra Morena, y su visita a Dulcinea. Anticipa que no va a dar su bendición a Don Quijote a menos que ella lo haga desde las vallas de su corral, desde donde la vio cuando le entregó la carta de Don Quijote. Don Quijote rechaza la imagen prosaica diciendo que Sancho debe haber confundido las cercas con galerías, o corredores, o lonjas, o como las llaman, de ricos y reales palacios. Este contraste cómico entre la fantasía caballeresca de Don Quijote y la insistencia de Sancho en la realidad baja, también contiene algo de la sofisticada teoría neoplatónica acerca de los efectos ennoblecedores del amor cortés. Según Don Quijote, cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a mis ojos alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón. Sancho responde que él no recuerda tal perfección solar. El mucho polvo que sacaba se le puso como nube ante el rostro y se le escureció. Para Cervantes, ¿cuál es el significado de las flatulencias de Rocinante y el asno de Sancho? A. Son espíritus. B. Son mala música. C. Son buenos presagios. Respuesta correcta. C. Son buenos presagios. En este punto, Don Quijote esgrime una alusión a la escritura como un proceso de tejido de hilos del gran poeta Garcilaso de la Vega. Aquellos versos de nuestro poeta donde nos pinta las labores que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas cuatro ninfas que del tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe que todas eran de oro, cirgo y perlas con testas y tejidas. B. Bah, esos textiles de nuevo. Sin embargo, dadas las descripciones contrarias de Sancho, Don Quijote teme que algún enemigo haya distorsionado su realidad, tal vez incluso invertido la misma naturaleza de su historia. La envidia que algún mal encantador debe detener a mis cosas, todas las que han de dar gusto, trueca y vuelve en diferentes figuras que ellas tienen. Y así, temo que en aquella historia que dicen que anda en presa de mis hazañas, si por ventura ha sido su autor algún sabio mi enemigo, habrá puesto unas cosas por otras. ¿Quién podría ser este mal mago? Independientemente de eso, observemos que la envidia, el motivo emocional de la violencia indicada por todos desde Virgilio a Nietzsche, es la causa principal del problema de Don Quijote. Oh, envidia raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!